Algo guapachoso, algo rico para todos ustedes Dice así ¿Por qué me miras así, mientras me visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para nada me engañar Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas Eres tan bella y sensual, que no sé si me iré, ahora mejor y después Y yo que te deseo a morir, en cuando esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero te haré el viento en el piso, donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así, y puedes ganar parte de mí Qué bellos son tus celos, te la amas, que sientes cada vez que me voy Y dice ¡Eh! 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 Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Espero siempre escuchar esa mentira inusual Que no me deja marchar Confiada tú te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que por ti esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bello cuando te amas así! Y vuelves cada parte de mí ¡Qué bello son tus pelos que daba! ¡Qué sientes cada vez que me voy! ¡Sol! ¡Sol!